Nicaragua se viste de gala con choque de titanes, 13 ganarías de todo el país Jacobo Cadena, Domingo Canales, José Antonio Urbina, Reinaldo Luna, Don Feliciano Arauz, Asociación Taurina de Camuapa Hermanos González, Doña Gladys Álvarez, Náster González, Ernesto Ruiz, Daniel Aguilar, Conchita González, Hermanos Matus y Humberto Incer Enfrentándose a los montadores de ETN y Pro Rodeo Nicaragua Tendremos la cobertura del programa televisivo en El Bramadero Campitos, Mario Cadena y Rodi Castro Versus Cruzito Díaz y Augusto Díaz No te lo puedes perder, 13 de junio 26 toros en un mismo lugar Rancho Rojo Camuapa Hora 5 de la tarde Otro evento más en Pro Rodeo Nicaragua